Atención. Hermosa, hermosa manera de comenzar una semana. Sí. Cuando se termina el año. Júgatela. Con una banda que comenzó... allá por los años 70. ¿Estás bien? En Liverpool. ¿Estás feliz? ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Flujá! ¡Vamos, vamos, 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 baby! ¡Un quinto! ¡15 minutos! ¡Van de las 15! ¡Flujá! ¡Flujá! ¡Qué lindo es escuchar a los genios de Liverpool! ¡Hace frío! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal todo? ¡Hola! ¡Bienvenidos a Malos Pensamientos! Vamos todavía Este fin de semana Paul McCartney terminó su gira mundial en Río ¡Viva Uruguay, papá! Un genio, ¿eh? De Liverpool Tremendo recital se mandó en el Maracaná ¡Viva Uruguay, papá! Es un crack Sí Y nació en Liverpool ¿Qué? Toda una revolución Atención ¿Qué? 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 La música de los Beatles Alguien que me alcance el bisturi Alguien que me alcance el bisturi Bueno, de un lado Escuchamos la música de los genios de Liverpool Y del otro lado Mamarracho Mamarracho ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Qué? 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 Más allá de la lluvia El temporal Trágico, ¿no? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Ya salieron del asiento dos O todavía están ahí? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Barranca abajo? Sí Sí Otra vez la tiene Liverpool por Pereira Sí, mira Lucas que va a Pereira Ventancur remató Gol Ventancur, gol La perdió Peñarol y a los 25 minutos Ventancur pone el 1 a 0 Ventancur La perdió Peñarol Ventancur a los 25 Liverpool 1 Peñarol 0 Bueno, ahora hay que cambiar todo Tato Porque hay que hacer 3, ¿no vos? ¿Qué? Eso es para empatar, ¿eh? 1 a 0 gana Liverpool ¿3 tenían que hacer? ¡Vamos, Liverpool, carajo! ¡Liverpool, lo más! ¡Gracias, Liverpool, gracias! Terminó Liverpool campeón ¿Cómo? Liverpool campeón, está bien No te puedo creer Campeón uruguayo, Liverpool ¿Mirá? Nos gana el partido Mirá Y los jugadores de Peñarol ¿Qué pasó? La verdad que hoy Han estado muy lejos De lo que hemos ganado De lo que hemos ganado En los otros dos partidos ¡Histórico! Liverpool le ganó 1 a 0 a Peñarol Y es campeón del uruguay Y es campeón del uruguayo Por primera vez Felicidades Saludamos a toda la gente De Liverpool A toda la gente De la cuchilla Felicidades ¡Gracias! ¿De negro? ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Hala! ¡Pucha! Felicitaciones a la gente del IBER por el campeonato, realmente más que merecido Si se van todos, no me duele para nada Pero las cosas como son, lo dije antes y lo digo ahora Arriba Peñarol, gracias ¡Hala! ¿Liverpool le pasó? ¿Hacían ole en el partido? ¿O se coló un audio de otro partido? Dios mío, qué baile el fin de semana Y aunque la vida me cueste, Llorona Llorona se quedó sin saldo ¿Qué pasó? Ya trajimos a Abel Hernández con un look particular Sí ¿Y qué hacemos con el look? Los segundos siempre van a ser segundos Qué buena frase, ¿eh? Alguien que me alcance el listuri Alguien que me alcance el listuri Vení, Nacho, por si no quedó claro Tengo que cambiar los 20 años de Peñarol en que cada 3 meses tenemos un técnico nuevo ¡Opa! Lo que le pido al socio es que razones ¿Qué, qué, 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 qué Cada 3 meses tenemos un técnico nuevo Menos mal que cambió Yo soy hincha de Tenfield ¡Con razón! Ahora entiendo todo ¡Con razón! Le da vergüenza salir de la casa Ah, y escribir por WhatsApp También Desapareció a nivel local Sí, es lo que estoy diciendo Tengo que hacer algo diferente a lo que se hizo en este tiempo Ah ¿Qué vas a hacer? Nos hundieron, no hay mapa abajo ¿No? Estamos tan convencidos en el camino que vamos ¿A dónde van? De vacaciones No tenemos chance de no ganarlo ¿Cómo? No tenemos chance de no ganarlo ¿Cómo? No tenemos chance de no ganarlo ¿Qué dijo? No tenemos chance de no ganarlo No le entiendo No tenemos chance de no ganarlo Ah ¡Floja! Ok ¿Quién va a ser el nuevo técnico del club? Bueno, no se sabe todavía Nacho Me imagino, ¿no? Broly ¡Broly! ¡Broly! ¡Corta que te están llamando! Sí Nacho Yo soy hincha de Tenfield ¿Cómo? ¿Qué dices? Yo soy hincha de Tenfield Con razón, ahora entiendo, claro No, no, no tomen el pelo No, no, no le tomen el pelo No le tomen el pelo Peñarol con Rubio Palma ¿Qué pasó? ¿Para qué quiero un estadio si después doy lástima en la cancha? No, Palma Alguien que me alcanza el bisturí No, Palma No, no, no Alguien que me alcanza el bisturí No, no, Palma ¿Escuché bien lo que acabo de decir o no? ¿Para qué quiero un estadio si después doy lástima en la cancha? ¡Oh! ¡Hala, pucha! ¡Qué polenta tiene Palma, eh! Sí Sí Trato de que la plata rinda Bueno ¿Qué? ¡Felicitaciones, Palma, por el éxito de Liverpool! Liverpool se sintió campeón antes de jugar ¿Cómo dijo? ¿Perdón? Liverpool se sintió campeón antes de jugar No, bueno ¡Hala, pucha! El que se sintió campeón antes de jugar Fue Sebastián Rodríguez ¿No? El que se sintió campeón antes de jugar Diciendo que en las finales Algunos equipos están preparados para jugar finales Y la verdad si hay un concepto rápido Que te tengo que decir por qué ganó Peñarol Sí, ¿por qué? Porque es Peñarol Por eso mismo Yo creo que nos daban por perdido antes de esta final Y creo que es un gran error Pero yo que, bueno, todos sabemos en Uruguay la historia de este club Y no se lo puede haber perdido Más allá de que veníamos jugando como veníamos jugando No dejase una final Y estos partidos hay equipos que están capacitados para jugarlo Y hay otro que tal vez no ¡Oh, buenísimo! Crucíficame Que me gane la cruz y los clavos Crucíficame entre dos ladrones Que me roben el taparrabos Crucíficame Y clavamos una lancha en la pancha Cuidado, nena Que puedo resucitar Felicitaciones a Leo Coelho y a Sebastián Rodríguez Por salir campeón el año pasado Sí Vicecampeón este año Sí Y capaz que tienen suerte el año que viene salen terceros Vamos arriba, Barra Peñarol siempre Hoy perdimos, nos tocó perder ¿Este quién es? Pero Peñarol no es eso Peñarol es huevo, corazón Mirá Carlito Hay que sudar la camiseta, hay que ganarse Carlywood Dejen de autito, de mina Dejen de todo, huevo Cuidado que lo hice Volvéis, vuelvan a las raíces A las raíces Si no quiere estar, que vaya Peñarol siempre, papá Déjense romper las bolas Váyanse las conchas 26 minutos van de las 3 de la tarde Liverpool es campeón uruguayo Después de ganarle la final O las finales A Peñarol Quien no logró hacer ni un gol Terminó el partido Liverpool campeón uruguayo Haber poner la música de Liverpool Campeón uruguayo Es prota de júbilo El público de Liverpool Aquí en el campeón del siglo Se abrazan los jugadores Liverpooles Se saltan y festejan Cabildo bajo los hombres de Peñarol Se retiran Los jugadores de Liverpool Besan el campo de juego Se abrazan, levantan la camiseta Festejan sobre su campo Lo festejan en la mitad de la cancha Y van a festejar sobre donde está la parcialidad de Liverpool Ganó Liverpool por 1-0 Ganó el partido anterior por 2-0 Perdió el primer partido Que era para jugar las finales Pero Liverpool fue el mejor equipo De la temporada 2023 Y con absoluta justicia Gana el campeonato uruguayo ¿Se sabe que dicen las medallas del segundo puesto? ¿O no se sabe? No No Perdedor del siglo Sí ¿No se quedaron a la premiación? ¿Dónde está? Oh, qué feo eso Qué mala actitud Sí Sí ¿Y la vuelta? Gracias Liverpool Gracias Liverpool le ganó 1-0 a Peñarol Seamos Fori de la Copa Felicitaciones a todos los hinchas de Peñarol Por el tan merecido segundo puesto Sí Sí En finales que fueron sin lugar a dudas Increíbles Muy parejas Felicidades Muy parejas Hiciste una cancha para que te den vuelta en la cara, loco Hola licenciado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Hola, pucha Qué momento, qué momento futbolístico vive nuestro país Sí Por primera vez en su historia Liverpool es campeón del uruguayo Liverpool Palma tiene algo para decir, por favor Sí ¿Eh? Sí ¿Qué quiere decir Palma adelante? Liverpool se quedó campeón antes de jugar Opa, bueno, tampoco lo diga ahora Le está mojando la oreja a los saurinegros Que han dejado todo Sí Han dejado todo en la cancha Peñarol Sobre todo para salir temprano del campeón del ciclo Peñarol Dejaron todo en la cancha Peñarol Segundo Perdón ¿Quién es segundo? Peñarol ¿En qué puesto salió Peñarol? Segundo Che, dejen de cargar a Peñarol, les pido, por favor ¿Podemos hacer un momento baboso? Al 094-282-802 Baboso Volvió el momento baboso Baboso Al 094-282-802 Sí Volvió el momento baboso Baboso Ay, Dios mío Pueden babosear todos, ¿eh? Sí Todos los que tengan ganas Atención Pueden babosear al 094-282-802 Baboso Baboso Momento baboso Al 094-282-802 Había mucho papel higiénico, ¿no? Detrás de los árboles, le tiraban papón ¿Era papel higiénico? Sí Sí Horrible, horrible, horrible Horrible Betty, no seas malo ¿A quién pueden cargar ustedes? ¿Qué? A ver ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quién dijo que no puede? Uno que sale tercero Sí Sí ¿Cómo no puede cargar al que sale segundo? ¿Segundo? Claro Claro Perdón, Palma, ¿quién salió segundo? Peñarol Ok Perdón, Palma, ¿en qué puesto salió Peñarol? Segundo Ok Betty, ¿qué ganó Nacional? Te quiero igual Dice Mariló Está Londinsky Con esa cara de nabo ¿Qué tal Pablo Londinsky? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice, licenciado, todo bien? Bien, bien, siente senso ¿Cómo? ¿Cómo llueve? Son lágrimas No, hay lluvia ¿Cómo? Lluvia No, no, son lágrimas, mirá No está lloviendo Son lágrimas Lágrimas de la llorura Dejó a tiempo Ténfil, eh, Londinsky ¿Cuánto hace que dejó? Dos años ¿Ya hace dos años? Sí, dos años Felicidades ¿Ya hace dos años que hablamos de esto? Sí, sí Increíble ¿Cómo pasó el tiempo? Pasa el tiempo Bueno, a tiempo, ¿no? A tiempo dejó Ténfil A tiempo de... ¿Qué sé yo? No sé De nuevos proyectos De nuevos proyectos Nuevos desafíos Que nunca falten No, no Sí, bueno ¿Qué hizo el fin de semana? Estuve preparando la entrevista Con Álvaro Delgado ¿La escuchó? Hoy estuvo Álvaro Delgado Estuvo Álvaro Delgado Un anuncio que no pasa desapercibido Si es electo presidente ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No va a aumentar impuestos Pero eso lo dijo La calle PUC también No aprendió que hay cosas Que no se dicen Por eso es mucho más arriesgado Venía a establecer Que no va a aumentar impuestos Es una anormalidad ¿Cómo va a decir? ¿Dijo eso? En 12 PM Sí, sí Que no va a aumentar impuestos Efectivamente Si hay ajuste Correrá por cuenta Del gasto público No en aumento impositivo Lo dijo El primer año No, no Se comprometió A un quinquenio Sin aumento de impuestos ¿Cómo te gusta La palabra quinquenio? ¿Por qué ahora Meter la palabra quinquenio? Un quinquenio de gobierno Son 5 años No, no tomen el pelo No le tomen el Ruglio No se toma el pelo No se está tomando el pelo ¿Lo conoce a Ruglio? Muy poco Muy poco No tuve nunca trato ¿No tuvo nunca trato? No, no, no Pero por un tema de Nosotros lo invitamos A la entrevista Cuando eran las elecciones De Peñarol ¿Y? Y dijo No, mirá No me la quiero jugar Porque estamos bien En las encuestas No voy a... Y el tiempo le dio la razón Ganó las elecciones Pero fue lo único que ganó Sí Al menos ganó las elecciones ¿No? Sí Si hubiera venido Usted sabe que este programa Trae suerte No, no lo sabía Mirta Como Mirta Legrán Claro Este programa trae suerte Está con un poco menos de pelo Que Mirta ¿Cómo? Está con un poco menos de pelo Que Mirta Y menos años también Sí Y menos años también Sí, sí ¿Qué hizo el fin de semana? No me... Preparé la entrevista A Álvaro Madunga ¿Y en algún momento vio fútbol? Vi Vi a Peñarol Liverpool Peñarol Liverpool Sí, sí, sí ¿Lo vi? ¿Cómo? Lo vi ¿Y cómo lo vio? ¿Cómo ve? ¿Usted es periodista deportivo? No No ¿Usted trabajó en Tenfield? Sí, sí ¿Cargo? Era periodista Periodista deportivo Trabajaba en el campo ¿Campo? Sí, sí ¿Cómo ve luego de abandonar La tarea periodística Dentro del deporte El fútbol? ¿Lo ve como hincha? No, no ¿Cómo? Fui, aproveché Ya que se trataba de una final Aproveché a ir al estadio Aparte me da mucho ¿Al campeón del siglo fue? Sí Toda mi familia es hincha de Liverpool ¿Cómo que toda su familia Es hincha de Liverpool? Toda mi familia es hincha de Liverpool ¿Su papá es hincha de Liverpool? No, por el lado materno ¿Por qué por el lado materno? ¿Familia de Belvedar? ¿Son de Belvedar? En el Paso Molino Tienda en la Avenida Graciada ¿Sí, señor? ¿Y sigue existiendo la tienda? No, no, no Ya hace muchos años que no Ah, muy bien ¿Tenía una novia Que tenía una tienda en el Paso Molino? ¿Sí? ¿Queda aquí en usted? Porque mi vieja No, no, no No coincide, no coincide Bueno, saludo Saludo entonces a su mamá Que sigue siendo hincha de Liverpool Sí, por supuesto ¿Viendose hincha de Liverpool? ¿Usted es hincha de Liverpool? A mí me gusta ir a ver fútbol A mí me gusta Voy al Parque Central Voy al Campeón del Siglo Voy a ver Nadie Yo no le pregunté Si iba al Parque Central ¿No le pregunté? No, no, pero como me gusta ver fútbol ¿Por quién hinchaba en esta final? Ah, bueno Viste que Liverpool Tenía un condimento muy especial La primera vez que podía ser campeón Es una hinchada muy sufrida Muchos insabores durante 108 años ¿Oh, por ejemplo? Digo, finales perdidas Descensos Categorías Bajó Liverpool Liverpool bajó Liverpool ¿Los únicos que no bajaron Fueron Nacional y Peñarol? Sí Nacional y Peñarol Increíble, ¿no? Sí ¿Cuánto falta para que baje de Peñarol? Bueno, en el fútbol uruguayo Es complejo Pero fíjate los casos Que se han dado en el fútbol argentino Yo lo vi último a Peñarol una vez Es un campeonato muy especial Último Último Yo lo vi último Sí ¿Para Miento? Vos lo viste último también Sí En la sede de Nacional incluso Esa tabla de posiciones Está Está Es un campeonato muy especial ¿Qué? Incorpora y contempla un fallo De la Asociación Uruguaya de Fútbol En el que se le descontaron a Peñarol 12 puntos ¿Cuánto? 12 puntos ¿Qué? ¿Qué? Se le descontaron 12 puntos Habiendo un asesinato de promedio Sí, claro, claro Bueno, pero Último salieron Sí 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 La tabla del descenso Está arriba de Nacional Peñarol Peñarol Sí, porque son promedios Y una sola temporada Pero la temporada Perdón Pero la temporada de Peñarol Fue mejor que la de Nacional En ese sentido ¿Qué? Bueno En materia Cuantitativa Sí, sí, sí Está bien Acá me dice un oyente Toda la familia Menos él Son de Liverpool Alguien que lo conoce Lo conoce seguro Lo conoce Pero viste que cuando vos te mimetizás Sí ¿Qué querés? ¿Vos tenés una hija? Tengo una hija ¿Qué querés? ¿Qué es lo que más querés en el mundo? Que sea feliz Que sea feliz Y lo que le haga feliz a tu hija Sí Te hace feliz a vos Sí, claro ¿Y esto? Y esto lo trasladamos a su mamá Sí, exacto La felicidad de su mamá A un abuelo A un abuelo Era su felicidad Es un cuadro de veteranos ¿Su mamá fue a la cancha? No, no ¿Qué? Entonces nos explica Pero había mil localidades disponibles Para los hinchas de Liverpool Pero si vos A ver, vos fuiste a la tribuna oficial Sí Sí ¿Y por qué no fuiste con tu mamá? No, no, porque a ver A la hinchada visitante Se le asignaron mil lugares Sí, bueno Para una jornada No, no, no Para una jornada que es histórica Histórica Me sentiría egoísta Dejando sin lugar A un hincha de Liverpool En una jornada ¿Por qué no? En vez de ir vos Tendrías que haber dejado a tu mamá Que vaya Pero Mamá, andá vos Pero a la hinchada de Liverpool A la hinchada de Liverpool Y venir a arrestar un lugar A los hinchas de Liverpool En una jornada tan especial Tan, tan, claro No tiene sentido Gallina Pero mañana hay otra final A mí me encanta ir a ver Mañana hay otra final No, se terminó la final Ya está, ya está A mí también Esa pasión no la pierda El juegue quien juegue Claro Y después, bueno La tribuna es aleatoria ¿Lloró? Sí, lloré Sí No, ¿por qué? ¿Qué? No, no sé ¿Qué, qué, 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 qué? Les juro que no sé Por qué se me ocurrió Preguntarle si yo ¿Por qué voy a llorar? Lloró Perdón, perdón Me emocionó Sí, me emocionó Ver gente emocionada A eso iba, a eso ¿Se emocionó de ver a su mamá emocionada? A ver, me emociona ver hinchas del Iba Pero se emocionó, se emocionó Me emociona, claro Entonces lloraste No, no ¿Lloraste? Es muy amplio el término El término lágrimas Es claro No entiendo Es muy amplio Muy amplio Muy amplio Pero bueno, hay mucha gente que está feliz Y otra tanta que Sí Lógicamente no lo está Sí ¿Quién le escribió? Mi madre ¿Qué dice su madre? No te metas con ella Atención ¿Qué dice su mamá? Conmigo que no se meta Bueno, le mandamos un beso grande La felicitamos por el triunfo Lógico Felicidades Y a toda su familia materna también Socios ¿Cómo? Socios ¿Usted tiene camisetas? Un montón Atención Sí, ahora las estuve juntando justo ¿En serio? Sí, sí ¿Tiene camisetas como recuerdo de...? Sí, nunca pedí ¿Nunca pedí? ¿Por qué le regalaban? Porque son gestos que se valoran mucho en el fútbol Y he recibido signos ¿De Liverpool tiene? Sí ¿De defensor? De defensor creería que no ¿Danubio? De defensor no es un cuadro que... De Danubio sí Sí ¿Cerro? Sí ¿Rampla? No ¿Peñarol? No Silencio, silencio No, no, no tengo Abel ¿No tiene? Tendría que repasar ¿De Nacional tiene? Debo tener, sí ¿Sí? Sí, sí De River tengo un montón Le dieron mil entes de River Plate argentino Sí ¿Usted es hincha de River Plate argentino? Sí Yo también, yo somos muy hincha Lástima que es en Santiago del Estero la definición el próximo fin de semana Con Rosario Central que salió campeón el día sábado Sí, que le ganó a Platense A Platense Yo también soy hincha de Platense Ah, bueno Soy calamar ¿Y de Atlanta? De Atlanta un poquito, pero soy de Platense ¿Qué? Porque me tiran, no los colores, pero tengo grandes amigos hinchas de Platense Sí Lindo cuadro Lindo cuadro, una cancha accesible además Sí El calamar Sí, sí Somos todos tense Hinchas de Platense Bueno, y ahora ¿quién juega? Rosario Rosario River River En Santiago del Estero Tengo un amigo, Saúl, que fue a Santiago del Estero Con mi amigo Ezequiel también Muy bien Y se comieron el partido Volvieron Bueno Le dieron mil entradas a Liverpool y era la única hinchada que se escuchaba gritando Ole, ole ¿Usted escuchó esa parte? En algún momento se cierra el partido Sí, sí, sí Se sintió, sí Yo pensé que estaba, dije, se coló el audio de ESPN No, en algún momento Pensé que era el audio de ESPN No, se llegó a sentirse Sí, sí ¿Esto es la hinchada de Pegarón? Es, creo que el sentir de buena parte de la misma Pero no hubo elecciones hace poco Hace muy poco Se costó en un mes Y la gente como que le dio el voto nuevamente Renovó su confianza Renovó la confianza con Ruglio Sí Muy bien ¿Se queda Diego Aguirre o no? Sí, tiene contrato ¿Ah, sí? Va a tener la posibilidad de De armar su propio equipo ahora Y de trabajar una pretemporada en enero Claro, obvio ¿Quién va a ser el nuevo técnico del club? No sé, ¿quién va a ser el nuevo técnico del club? Broly No, ¿cómo Broly? No puede ser Broly si habló con Diego Pobre Broly ¿Cómo? Pobre Marcelo Broly No, al contrario No, qué pobre O sea, si hay alguien que salió ganando ¿No? Con este triunfo de Liverpool Fue Broly Sí Ah Perdón ¿Podemos hacer una palabra? ¿Le parece? Claro Sí Sí La gente Jugatela Ojo, puede hablar De Liverpool, de Pegarón No, todo De la adquisición del campeonato Todo, todo De Liverpool, de Peñarol, de Nacional Pueden hablar de todo lo que quieran O mejor dicho Todos los que quieran Si hay alguien de Nacional que quiere hablar Bienvenido Si hay alguien de Peñarol Bienvenido Si hay alguien de Liverpool También Sí Y así sucesivamente Sí Puedo empezar ¿Eh? Puedo empezar Bueno, pero primero tenemos que resolver La temática de Una palabra Malos pensamientos presenta Una palabra Palabras, palabras, palabras Una sección donde lo que importa es la palabra La palabra de Dios Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra Una palabra Palabras Ahora, ya Valen más los hechos que las palabras 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 Una palabra El campeonato uruguayo En una palabra Una palabra ¿Qué pasa? ¿Que se quedó pensativo Londinsky? Hay muchas palabras Hay muchas Pero, ¿y cómo? Claro Te escuchamos ¿Quiere arrancar? Sí Merecido ¿Cómo? Merecido No puede ser tan políticamente correcto No Justificado Justificado Bien ¿Qué? Pero, eh Cosecha Me gusta Tanto sembró Liverpool Cosecharás tu siembra Sí, claro Tanto sembró Liverpool Al 2, 4, 10 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9 Mensajes de texto 101, 9 Hoy Una palabra El campeonato uruguayo Eso incluye el campeón El segundo El tercero El cuarto El quinto 2, 4, 10 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Una palabra Al 101, 9 Mensajes de texto Una palabra Hola Hola Hola, ¿quién es? Alexis Hola, Alexis ¿Cómo te va? Bienvenido Todo bien Alexis Una palabra El campeonato uruguayo Espantoso Oh, qué bajón Qué bajón ¿Por qué Alexis? Espantoso es la palabra Porque vos sabés que Para mí el campeonato uruguayo Es como una mesa de billar De pool De pool Tiras un bolazo Y se pechan todas Entre todos ¿Viste? Cuando tiras un bombazo Y se pechan todos Yo no es pantoso, Peti Yo no es pantoso Pantoso El fútbol El fútbol lidero está 10 calorías más arriba Que el uruguayo Alexis ¿Puedo preguntarte de qué equipo sos? Se veía venir Palabras 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 De comunicación telefónica Sí Sí Al 101-9 101-9 Palabras nuevas Palabras solo Como pasatiempo Palabras que sobran en el Hola Soy aquí Buenos días Buenas tardes ¿Quién es? Jonathan ¿Qué haces Jonathan? ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias Acá Londinsky Ahí, sí ¿Cómo? ¿Qué? Sí, Londinsky Si está Londinsky Acá Sí, claro Adelante Londinsky Salude Un saludo ¿Qué tal? Tremendo periodista Lo sigo por todos lados Muy bien Muchas gracias Tremendo periodista Cuando habla de tremendo periodista No hace referencia solamente A su Justo A su parte deportiva Si no Sí A todo Eso no me importa Sí Lo miro como profesional Ajá Es el otro que hay que sacar Jonathan ¿Qué? La palabra es Justo Justo La palabra ¿Por qué justo, Jonathan? Sí, porque se da la lógica El que hizo bien las cosas todo el año El que no vendió humo todo el año Uh Es el que le va bien ¿Usted de qué cuadro es, Jonathan? Del club nacional de fútbol Papá Salir segundo y salir tercero es lo mismo ¿Qué me diré la cara de historia rara? Salir segundo o salir tercero es lo mismo Perdón, Jonathan Yo discrepo con usted ¿Por qué? Salir segundo y salir tercero no es lo mismo a ver si Londinsky está de acuerdo con lo que voy a decir Y en materia económica ya es muy diferente No, no me interesa la clasificación de la Copa Libertadores No me interesa la clasificación de la Copa Libertadores La fase en la que uno ingresa a la Copa Libertadores No me interesa, no estoy hablando de dinero La posibilidad de disputar finales de campeonato uruguayo No, 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 tampoco A eso voy Jonathan Para mí salir segundo y salir tercero no es lo mismo Porque el que sale segundo pierde una final Y nosotros ganamos dos finales en cuatro días Como Liverpool Es peor, claro Te da razón, me ganaste Te da razón Me ganaste, Metis Una palabra Entendiste, pará, Londinsky, ¿entendiste mi razonamiento? Sí, sí, sí ¿Eh? Admite lecturas Matices Yo prefiero salir tercero que segundo Porque el que sale tercero le ganó al cuarto en la semifinal En este régimen de disputa Sí ¿Quién son los Juegos Olímpicos? Es incuestionable que la medalla de plata vale más que la de bronce Sí No, yo prefiero la de bronce ¿Qué? Porque la de plata me ganó uno ¿Qué, qué, qué? Y la vas a buscar ¿Y la voy a buscar? Claro No Pará, pará ¿Hasta qué hora hay tiempo para levantar la medalla de Peñarol? Medallas quedaron en la Asociación Uruguaya de Fútbol Ah, pero tienen tiempo hasta las ocho de la noche Sí, poco antes Ah, ocho menos diez Hola Hola Hola, ¿quién es? Sebastián ¿Cómo estás, Peti? ¿Qué haces, Sebastián? Bienvenido Bueno, gracias Igualmente Tiene el mismo nombre que Rodríguez, Sebastián Rodríguez No, que Marcet ¿Eh? Que Marcet Que Marcet, que Marcet también Muy bien No Sebastián, una palabra Merecidísimo ¿Concuerda, Londín? ¿Eh? Sí, 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 sí Con el principio Varia Varia Merecidísimo Felicitaciones ¿Por qué, Sebastián? Merecidísimo Y porque por lejos es el mejor equipo Por lejos Merecidísimo por la gestión de Palma Sí Este Palma no debería venir a la entrevista del programa para cerrar el año Sí Sí ¿Un campeón uruguayo? Hacemos el programa a las 3 y 33 de la mañana igual No, creo que tienes que hacerlo antes Sí Me parece que a las 2 No, no, 3 y 33 lo se pierde Sebastián, ¿de qué cuadro sos, Sebastián? El segundo ¿Segundo? Mirá ¿Sos hincha de Peñarol, Sebastián? Peñarol Exacto, exacto Habría que hacer, Pepe, una sección ¿Dónde están? Como así como Willy Buscando a Willy ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que jugaron en la cancha Nacho Ignacio ¿Dónde está Ignacio? La gente de Nacional ¿Dónde está el presidente de Nacional? ¿Dónde está? Está en Arabia Saudita Ah, buscando plata de ese poco No, hoy Hoy en la Pará Hoy en la final, ¿no? Hoy en la final ¿Qué, qué, 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 qué ¿De la de clubes? No, no, no Pero Flamingo no juega contra un equipo egipcio Semifinal Semifinal Ahí se suma el campeón de Comewell Ajá La definición es el fin de semana ¿Y Peñarol? ¿Apá que fue a buscar a Gallardo? Puede ser Quedó eliminado ¿Quedó eliminado Gallardo? Hola Hola Peti Hola, ¿quién sos? Hola Peti Mi nombre es Liam Hola Liam ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno, muchas gracias Acá trabajando Un saludo a Londinsky Saludos Saludos a Londinsky ¿Bien? Sí Sí, muy buen periodista Siempre serio Y me gustan sus facetas en la radio Para hablar de la política Esas cosas también Muy serias las entrevistas Sí Es lo que yo digo Lo reafirmo Y creo que Que este es Su lugar Y también La televisión Te espera Londinsky ¿Dónde? ¿Dónde queda? Liam Sí Una palabra Bueno, recién lo nombrado Para mí una palabra De este campeonato Es palma Palma Es una buena palabra Sí Liam, ¿por qué elegís palma Como palabra? Y bueno Un reconocimiento Al buen trabajo Del presidente de Liverpool ¿No? Sí Se notó la seriedad Se notó todo el trabajo Es fruto de todos estos años Y dejó muy en evidencia El trabajo De la directiva De la equipo grande ¿No? ¿Usted está de acuerdo Londinsky Con lo que dice Liam? Sí El matice Que Liverpool No tiene la presión Que tienen los presidentes De Peñarol y Nacional Liverpool puede no salir campeón Claro Había sido un momento Había sido un momento En el que ya se imponía Que el paso El siguiente paso Yo creo que el buen fútbol Que está desplegando Liverpool Son Todos frutos De las buenas actuaciones De la directiva Y su presidente ¿No? En lo económico En lo institucional De las inferiores Bueno, ahora Con la noticia Del nuevo estadio La plata Que le va a entrar De Liverpool La venta de jugadores Todo se está reflejando En el campo de juego ¿No? El buen trabajo Y las elecciones De técnicos también Porque va a va Tiene lo suyo también Y Palma Es el responsable ¿No? Por eso la palabra es Palma Palabras ¿Cómo es que se va a llamar La cancha de Liverpool? El templo de Liverpool ¿Cómo? El templo de Liverpool Es algo religioso ya casi ¿No? Sí, es particular Porque no es religioso ¿Palma es religioso? Sí ¿Sí? ¿Es muy creyente? Sí ¿Es una de sus características? Sí ¿Sí? Sí, sí ¿Qué cree en Dios? Sí, pero acá Lo interesante Es que confluyen todos Es Creo que apunta A lo transversal Del hincha Lo explicaba Palma ayer ¿No? De esos que se abrazan En un gol Sin siquiera conocer Al que tienen al lado Y con quien se saludan Y se felicitan En ese lugar de reunión Que termina convertido En un templo Y busca Palma También evitar La personificación Del nombre del estadio Que tarde o temprano Con o sin Palma Habrá quien quiera denominarlo Palma Sí Templo de Liverpool José Luis Palma Claro ¿Usted alguna vez Se abrazó Con algún desconocido? ¿Qué? ¿En qué situación? Ah, ¿en una cancha? ¿En una cancha? ¿En un gol? No No, no creo ¿No? No, no ¿Nunca jamás Con un desconocido? No, 10 años solo Mirando fútbol Al lado de los bancos suplentes ¿Con quién me iba a abrazar? Sí No No, tenés razón Pero antes Antes de dedicarse Al periodismo deportivo ¿No recuerda? Como hincha Yo me vinculé al periodismo Con 15 años Yo recuerdo año 88, octubre Sí La final de la Libertadores Contra Newells 3 a 0 Sí Yo me abracé con gente Que no conocía Es más, todavía tengo el recuerdo De decir ¿Qué hago? Abrazándome con él también Yo lo hubiera hecho De haber estado lo hubiera hecho Pero en el 88 no estaba ¿Y en el 87? Tampoco Tampoco estuve No estaba en planes ¿No estaba en planes de qué? De vida Ah ¿En qué año nació? 90 Sí O sea, ¿no viste nunca Peñarol campeón del mundo? No vía Peñarol No vía Nacional No vía Nacional No vía Nacional tampoco No, no, ahí yo iba No vía Danubio semifinalista De la Libertadores No viste nada de eso No, no, no Digo, no tengo memoria De un Bellavista campeón uruguayo En el 90 Un central español en el 84 No, Desprogreso en el 89 Se ha perdido Defensor en el 87 Muy rica el del fútbol uruguayo Sin duda Es una pena porque me hubiera abrazado con muchísima gente Desconocida Desconocida Bien Estuviste a punto este sábado ¿De qué? ¿No fuiste a la cancha? Sí ¿Eh? Había gente muy conocida Había gente conocida Conocida Yo conocía a todo el mundo Hola Claro Al ser uno conocido Es difícil Hola Hola Ahí vamos Betty nunca había escuchado tantos hinchas de Liverpool Dicen en el 101-9 Hola ¿Cómo andas Betty? Hola, ¿quién sos? Marcelo ¿Qué haces Marcelo? Bienvenido Bien, bien Nos siga con el dicho Oh Una consulta Marcelo Está Londinsky aquí Sí, lo estoy escuchando Pero es un desastre El Dolinqui ¿El Dolinqui este? ¿Dolinski? Un abrazo a Dani Que se lo regalas Dolinski Dolinski es el rabino Ah, el rabino Pero es un desastre No vio nada No vio Nacional Ni Peñalón Ni nada Bueno, lo que pasa es que nació en el 90 Marcelo Igual No, una chance Una chance para él Claro Estoy feliz Estoy feliz con el Liverpool Porque el año pasado Ganamos nosotros como corresponde Y ahora este año Bueno, se lo dejamos Que le dieron a París al Manchester No entiendo lo que quiere decir No, escuchame una cosa Vos, Betty ¿Sabes por qué te llamo? ¡Una palabra! No, no Escuchá Vos que tenés contacto ahí Sí Ubicame a Rubio Que quiero ver las camisetas Que me puso del año Que puso Copa 53 Sí ¿Dónde la dejó? ¿Qué hizo? Marcelo Una palabra Muy bien Muy bien Pero muy bien son dos palabras, Marcelo Bueno, felicitaciones Felicitaciones es una palabra sola Marcelo, no me quedó claro De qué cuadro sos hincha No Y de que somos aburridos Alí campeón uruguayo, a quién somos Que tiene más nosotros ¿Qué? Marcelo, vos hinchaste por Liverpool En la final Yo Cualquier cuadro hincho Menos mancha cualquiera Así se es de estrella roja, no importa O sea, vos sos de los que Cuando un equipo uruguayo Va al exterior Representando Al fútbol de nuestro país No hincha por ese equipo No, lo hincha Si ellos hacen lo mismo, es peor todavía ¿Cómo? Peor Si ellos hacen lo mismo, son peor que nosotros todavía ¿Pior? Sí, peor, peor Dijo peor Siento Siento malos pensamientos Es todo lo que yo siento Nos vamos a la pausa Luego de la pausa les voy a contar algo Nos vamos a la pausa Al 094-282-802 Hoy vuelve Baboso Momento baboso Me irá No, lo hincha Me irá Me irá No, lo hincha No, lo hincha No, lo hincha Tom tweets No, lo hincha No, lo hincha Yo, lo hincha Vigual Och음 No, lo hincha Job NO